En primer lugar, estamos desarrollando con un poco más de profundidad y también buscando mayor cercanía con la población los temas que hacen a la vivienda, a la seguridad y al empleo. Teniendo en cuenta que están en discusión dos modelos y dos propuestas bien concretas que además tienen antecedentes. Los antecedentes de los partidos tradicionales en el Uruguay dejaron un 40% de pobreza, que fue cuando asumió el Frente Amplio, un 5% de indigencia, un nivel de desempleo alto, problemas estructurales importantes en temas de seguridad, de educación, de pobreza. Y lo que ha desarrollado el Frente Amplio, que bajó la pobreza del 40% a menos del 10%, casi eliminó la indigencia, bajó los niveles de desempleo, más allá de que hoy tenemos un repunte, del cual podemos hablar sobre ese tema. Mejoró los niveles de inclusión a la seguridad social. Cuando asumió el gobierno del Frente Amplio, había 900.000 personas registradas en el Banco de Provisión Social, y hoy hay 1.500.000 personas registradas en el Banco de Provisión Social. Hoy hay 70.000 empresas más registradas en el Banco de Provisión Social, correlaciona cuando no gobernaba el Frente Amplio. A su vez, el modelo que se pretende, por parte del candidato a la calle POU, aplicar para Uruguay, es el modelo que aplicó Macri, es el modelo que está aplicando Bolsonaro, que casi eliminó el Ministerio de Trabajo, y es el modelo que se aplicó en Paraguay, que tiene a 7 de cada 10 paraguayos en la informalidad. Entonces, es un modelo que busca un ajuste y un achicamiento del Estado, que es la esencia de las políticas neoliberales. Es decir, no creen en el Estado, y por lo tanto, plantea un ajuste de 900 millones de dólares. Y yo pongo este ejemplo, que es, todo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, son 186 millones de dólares. Y aquí están planteando un ajuste de 900 millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese ajuste? Seguramente salga de políticas sociales, de políticas de salud, de políticas de seguridad, de políticas de educación. Entonces, ese achicamiento del Estado que se plantea, es un achicamiento del Estado que va a traer más recesión, porque seguramente tenga impactos hacia el mercado interno, tenga impactos hacia el consumo de la población, etcétera, etcétera.